Nada pierdo todo sin ti, no hay tanto que levantar Nada queda en ti, no hay tanto en ti No hay tanto en ti Eres lo que más quiero, lo que soy de ti Eres un rayo de luz a cada mañana Y sin pensar en el tiempo de romoderamiento ¿Qué será de mí si no te tengo? Si tú estás contigo, se me escapa el aire, corazón vacío Pasa mi buen gusto, abrazo solo tu mano Si tú estás contigo, se me escapa el aire, corazón vacío No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si tú estás contigo, se me escapa el aire, corazón vacío No hay tanto que comentar, no hay nada que fingir No hay nada que decir, no hay nada que decir Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que eres mío, no hay nada que cambiar, no hay nada que negociar. Si no estás conmigo, que no me da nada, me muero de frío, y cuando te amo, el corazón se bate, te doy los sentidos. No hay tanto que intentar, no hay nada que fingir, si no estás conmigo, que no me da nada, me muero de frío, y cuando te amo, el corazón se bate, te doy los sentidos. Me enamoré de ti, me enamoré de ti. Me enamoré de ti. Damas y caballeros, pueden retirarse a sus indicadas mesas, por favor, gracias. Démosle un fuerte aplauso a ellas otra vez, por favor. Gracias. 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 ¡Gracias!